El sol, muchas horas, mañanitas, que le brindamos, a la mamá, nunca llena, pero yo, continuamos. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Y otra para decirle adiós. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Y otra para decirle adiós. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte. Lindo está la mañana en que vengo a saludarte.